Bueno, ahora estamos con los jugadores del conjunto del Marino B, y estamos con Héctor, Héctor Fabián, ¿cómo estás Héctor? Buenas noches. Bueno Héctor, 2-1, ha salido expulsado, la verdad que en una jugada que yo creo que parece ser que ha sido porque has comentado algo y el hábito lo ha escuchado y te ha sacado la tarjeta roja, no era ese el hábito, era ese un jugador rival y ha considerado que era roja. Jugada que ha sido importante porque a partir de esa falta llega el 2-1 del Marino, en un partido donde los habéis puesto por delante, habéis hecho un gran encuentro y el Buzaná ha sufrido para ganaros. Sí, la verdad que sí, estuvimos bien, le pido perdón a mi equipo por dejarlo con uno menos, en ningún momento quería dejarlo con uno menos, pero en la ida ya ese jugador me la tenía guardada, me pegó una patada fea por detrás y me encaré con él, y eso es todo. Ya, bueno, había un pique, al final has terminado con esa expulsión tuya, no es que haya sido decisiva, lo que pasa es que sí viene a raíz de ese lance, viene el segundo gol de ellos en una jugada de falta que remata de cabeza Dani Muni. Bueno, Héctor, no sé si habéis notado, yo creo que no, porque habéis estado muy bien físicamente, habéis jugado hace dos días. El miércoles jugamos contra el Real Unión. Y el equipo ha estado muy bien, no ha notado para nada y le ha plantado cara al Marino, repito, en un muy buen inicio de partido y sobre todo en la segunda parte, incluso con 0-1 o subisteis para arriba para intentar conseguir marcar, pero al final el Buzaná ha metido atrás y ha conseguido marcar con dos goles de cabeza. Sí, bueno, son cosas que pasan y nada, los dos goles a balón parado los tendremos que mejorar y ya está. Héctor, de todas maneras creo que estás haciendo una gran temporada, el equipo está en una muy buena posición, descolgadísimo ya de la zona de descenso para que no haya problemas y mirando incluso seguir subiendo posiciones, ¿quedan partidos? ¿Ves al equipo preparado para seguir qué haciendo? Yo creo que sí, nuestro objetivo es quedar sexto y ya mirar para arriba, pero bueno, yo creo que estamos en buena dinámica y lo conseguiremos. Nada, Héctor, muchísimas gracias y suerte para la regla de competición. Igualmente.